y bueno aquí tenemos al amiguito que va a regalar un pescado porque la cosa está mala miren blueruner regalito gracias gracias aquí tenemos los blueruner miren cuántos van ya porque esto está mal los caballeros la gente los regalan miren la por allá adelante la vi por ahí vamos a ver la vi por acá adelante bueno en realidad el pique estuvo malísimo malísimo parece que en calor había muchas sardinas entonces lo que hice fue usar algunas sardinas vivas como pueden ver ahí tenía sardinas vivas y nada por tanto lo que hice es como tenía la cubeta como 5 6 burrunes los limpie y me fui a probar a la orilla pero bueno ya sé que a la otra hay que ir no en tiempo de calor ahí y y y y y y y y ok estamos en júpiter en la playa estuve ayer en el pie de aquel y 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